¿Cuántos casos hemos informado en la radio y también aquí en informales de muertes por contaminación, como en óxido de carbono? Sí, a veces no llegan a muerte, pero sí intoxicación, Edu. Porque hay que tener cierto control sobre los artefactos que se usan con gas. En este caso estamos con Leandro Schenone, el excoordinador de Seguridad y Medio Ambiente, así que buen día. De Camus, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, gracias por la invitación. Bueno, estos casos que recién hablábamos, que pasan lamentablemente, y tenemos que escuchar este tipo de noticias, el caso por ejemplo, más conocido, pero pasan algunos que no se conocen, del senador de Formosa, ¿no? Sí. Hace algunos días. Sí. Hay que prevenir todo esto, ¿no? Sí, Eduardo, a ver, lo primero que nosotros traemos en el mensaje de prevención que tenemos es que el monóxido de carbono es altamente peligroso, tóxico, ¿sí? Y puede evitarse el accidente con monóxido de carbono de manera sencilla. El monóxido no es un producto que aparezca mezclado con el gas natural, en este caso, o con cualquier otro combustible, sino que aparece a partir de la mala combustión de ese combustible. Gas natural, leña, carbón, gas licuado en garrafa, el que sea. Y normalmente eso sucede, o en todos los casos realmente sucede, porque falta ventilación, porque el contacto con el aire no es el adecuado. Cualquier combustible necesita aire para poder generar llama. Entonces, si vos en los ambientes no tenés una buena ventilación, un buen intercambio entre el gas que se quema con el aire quemado, más el aire que entra, y etc., ahí es donde se produce el monóxido, ¿sí? Es en todos los casos aproximadamente similar. Camusi hace una revisión, por supuesto, antes de cuando se pide un medidor. Hay un gasista matriculado que Camusi apunta al morador, a quien pide ese medidor. El proceso es que cuando vos haces una instalación nueva, cuando haces una reforma también, o una ampliación, contrates a un gasista matriculado que, en primera instancia, el tema de contratar a algún gasista matriculado es que es la persona idónea para hacer ese tipo de instalaciones. Exacto. ¿Sí? Y que después tiene el contacto con Camusi directo para poder revisar la instalación. O sea, que vos ahí tenés un doble control. El del profesional que te hace el trabajo, que tiene su conocimiento, su técnica, su expertise, para hacerlo correctamente. El reglamento, que así lo avala también. Y el control del inspector de Camusi. ¿Sí? Con eso vos, como usuario, te estás asegurando que la instalación no te genere problemas posterior. ¿Qué pasa si más allá de la instalación, yo ya lo tengo instalado y demás, pero hay que hacer alguna revisión, alguna limpieza, algo? Mirá, se aconseja, por ejemplo, los artefactos, calefactores, termotanques, calefones, cocinas. Hacer una revisión anual. En los calefactores, sobre todo antes del invierno. La idea cuál es, que vos puedas desarmar ese equipo, limpiarlo, cambiar alguna pieza que por algún desperfecto no esté funcionando bien, porque como cualquier máquina, el calefactor o la cocina se deteriora, y volverlo a armar y que funcione. Y a veces el secreto es que ese volver a armar, tiene que hacerlo alguien que sepa. Ahí, en esa desarmada y armada, luego del comienzo, hay un color muy importante que se diferencia de los diferentes colores de las llamas. Exactamente. En el gas natural la llama tiene que ser azul. Si la llama no es azul, que puede ser naranja, amarillo o cualquier otro color, es un indicio claro de que vos tenés un problema de mal funcionamiento. Si hay mal funcionamiento, se va a formar monóxido en algún momento. Lo mismo, por ejemplo, en las cocinas, si vos encontrás las pavas o las ollas con tisnes en la parte de abajo, o en las paredes, al detrás de los calefactores también, la pared tisnada, eso significa que el artefacto está quemando mal. Si está quemando mal, te va a formar monóxido. Es una ecuación directa, no hay duda. Esto que me decís de las paredes, por ahí se ve mucho afuera, la parte de salida externa. Eso también es un síntoma de que el calefactor en este caso está calefaccionando mal, está funcionando mal. Y hay que revisar también ese tiraje de afuera. Y los tirajes de todos los artefactos que tengan chimenea o tiraje o como fuera el nombre, pero hay que revisarlo porque se pueden obstruir. A veces, Nicena, y bueno, esto se ve, se forman como nidos en la salida, en los sombreros que uno ve afuera, eso también hay que revisar todo. Sí, señor. En un calefón, en un termotanque, cuando vos tenés el piloto, la llama calienta la chimenea y en la parte de arriba el pájaro puede hacer un nido tranquilamente porque está caliente y muy guardado. Hace un par de años estuvimos aquí en Olavarría, quizás lo recuerden, el caso de tres chicos que por inhalación del monóxido de carbono, bueno, uno quedó en coma, dos fallecieron, habían alquilado un cuarto para pasar el fin de semana aquí en Olavarría, en el barrio seco ocurrió esto, por falta de ventilación. Sí, señora. ¿Qué pasa con la ventilación de los ambientes? Mirá, en los ambientes vos lo que tenés que asegurarte, sobre todo en los ambientes donde tenés artefactos abiertos, de cámara abierta se llaman, o la cocina, que las rejillas que vos tenés en las paredes estén libres, no estén obstruidas. A veces se ve que inclusive se les pone marchimbre adelante de las paredes como para tapar y eso hace que no haya intercambio de aire. También es cierto que a veces hay gente que los tapa porque entra frío, pero el taparlo implica que el gas quemado no salga o que el gas se queme de forma incorrecta. Y lo mismo en cualquier tiraje, como te decía antes, todo lo que es salida de gases tiene que estar libre, y en el caso de los calefactores, por ejemplo, el tiro balanceado, que son los que van a las habitaciones, vos tenés dos cañerías, una que entra aire y otra que sale, y entonces las dos tienen que estar desobstruidas, porque si están tapadas termina generando monóxido. Puede haber contacto o no con la habitación, pero es importante que eso funcione como corresponde. ¿Cómo y dónde son los lugares adecuados para instalar un calefactor, un termotanque, bueno, la cocina, la cocina, ¿no? ¿Cómo y dónde? A ver, yo te lo voy a decir al revés, si vos querés. Un calefón o un termotanque en un baño no lo podés instalar. Bien. Porque son ambientes muy pequeños, en donde se va a consumir una gran cantidad de gas, por ende se va a consumir una gran cantidad de oxígeno, en muy poco tiempo, y va a generar monóxido seguramente. En una habitación necesitas un artefacto de tiro balanceado siempre, porque como es cámara cerrada, eso no tiene contacto con el interior de la vivienda, entonces evita que si se forma monóxido, entre. Y después, en un comedor, en una cocina muy amplia, vos podrías poner un calefactor, y una cocina inclusive, como obviamente, pero siempre con una ventilación, y con la ventilación inferior y superior, ¿sí? Y desobstruidas, siempre libres de que el aire circule. O sea, aproximadamente sería así. Los termotanques vos los podés poner, según lo que diga el reglamento, en general se ponen más en gabinetes externos, por un tema de mantener estas condiciones también. Se ha visto muchos termotanques o calefones en las cocinas, y es reglamentariamente apto. Lo que pasa es que tiene que haber siempre el intercambio, y la rejilla que vos tenés tiene que estar adecuadamente instalada y libre. Si esa rejilla no está libre, lo que va a empezar a formar es monóxido por mala combustión. Además del monóxido de carbono, las pérdidas de gas, ¿las podemos identificar de alguna manera? Sí, por el olor. Hay que tener en cuenta que, una cosa que no les dije, el monóxido no tiene olor, no es irritante, con lo cual es muy difícil detectarlo, tengo que ir con un equipo a detectarlo. En vez del gas natural, cuando hay una fuga, como tiene un olor agregado, el odorante, ¿sí? ¿Qué se llama? Eso es la primer señal de que vos tenés una fuga de gas en tu casa. ¿Sí? Y está hecho justamente a propósito. La idea es cuál es, es que cuando vos sientas ese olor, automáticamente no apagues ni prendas las luces, no generes ninguna fuente de calor o llama, y llames al gasista, ¿sí? Dejes de utilizar los artefactos y llames al gasista para buscarla, de que ventilen también. Lo mismo pasa con el monóxido. Si vos encontrás una persona que, a priori, podría estar intoxicada, ¿sí? Lo que tenés que hacer es ventilarla, ventilar el ambiente, sacarlo del lugar si se puede, ¿sí? Hay que pensar que la intoxicación con monóxido, en esta época del año, se confunde mucho con una gripe, porque te da dolor de cabeza, te da náusea, te da sueño, ¿sí? En el momento en que eso empieza a aparecer, una persona, si encuentra a una persona en ese estado, tiene que ver el entorno. Si la llama es amarilla, si está todo cerrado, bueno, resulta que no está en gripado, se está intoxicando. Primero de todo, ir a abrir las ventanas. Sí, señor. Tal cual. Y si se puede sacarla a la persona. Claro, claro, claro. Si se puede sacarla, pero con abrir las ventanas y las puertas y apagar los artefactos de gas, ya vas a hacer que el intercambio de aire aumente y eso disminuye la intoxicación. Y hacer ver a la persona por el médico, porque vos no sabés cuánto tiempo estuvo expuesto. ¿Sí? Y el síntoma puede ser posterior. Sí, sí, sí. Bueno, recordamos, más de 200 muertes el año pasado por la intoxicación de monóxido de carbono, recordamos la revisión antes de comenzar el invierno, la revisión anual. Y ante esto tengo una pregunta. Camusi habilita, ¿no? Porque va, revisa lo que hizo Alcácer está matriculado, habilita la morada, bárbaro, fantástico. ¿Hay un control anual o Camusi se basa por alguna denuncia? Estoy sintiendo dolor a gas, no sé qué me pasa. O hay anual o bianual de ese lugar. La revisión es, como yo te decía antes, por alguna modificación o por alguna denuncia, como vos decías. Ok. O por algún pedido, por alguna situación puntual. Específico. Hoy por hoy es así, ¿sí? De todas maneras, cualquier duda, el vecino se puede acercar a Camusi y se puede hacer una revisión en caso de que él lo necesite. Claro, claro. Se pide y no hay ningún problema. Y tengo otra duda más porque también en este momento que ocurrieron estas muertes y demás, comenzaron a aparecer unos aparatitos que supuestamente, yo supuestamente porque no lo sé, detectan el monóxido de carbono en el aire y suena una alarma. Sí. ¿Esto existe, no existe? ¿Lo ponemos en casa, no lo ponemos? Sí, sí. Existir existe. Yo como hombre de prevención te diría que antes de tener, de comprar el equipo, primero me aseguraría de que esto que te digo, que las ventilaciones estén libres, que los artefactos funcionen bien. El detector, como reaseguro, si querés tenerlo, no estaría mal. Sí tiene que ser un artefacto que esté certificado por el IRAM, perdón, por el IRAM, por el ENERGAS, igual que cualquier artefacto. El ENERGAS te tiene que haber dado una matrícula para que vos lo puedas instalar. Si eso no es así, ya tenés un reaseguro menos. Entonces, lo importante yo creo es que mantener la instalación como la hizo el gasista y como la provoca Musi, pensando en esto que te decía, la ventilación permanente. No es cuestión por ahí de abrir las ventanas de par en par, pero sí de mantener las ventilaciones que van fijas y las condiciones de salida de los caños de salida o de las cañerías de salida en buenas condiciones y con eso vos reducís muchísimo los riesgos. Gracias, Leandro, por venir. Es un placer. Y a tener en cuenta mucho estos consejos de Leandro de Camusi porque así se evitan fatales, cosas fatales.